¡Suscríbete! Ahora hago día campaña, día roll Y en general estoy con los horarios bastante más O sea, horarios no Sobre lo que hago Bastante más contento a como lo estaba gestionando antes Nada más que nada Porque puedo intercalar lo que me encanta Con lo que no me disgusta Pero no me llena del todo, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los huesos y voy a tirar tus restos al Támesis! Ahí va uno. ¡Suscríbete al canal! Ah, pues sí, sí que está muerto. ¡Esos malditos asesinos! ¡Que verás cuando te tenga! ¡Esto no te incumbe! ¿Quién te ha hecho eso? ¡Largo de aquí! ¿Qué está pasando aquí? ¡Una rata menos de la que preocuparse! ¡Por favor! ¡Este es un asunto turbio! ¡Fuera de esta zona! ¡Ha desaparecido! ¡Cuando acabe contigo, no encontrarán tu cuerpo! ¡Me habré equivocado yo! ¡Esto no te incumbe! ¡No te pierdo de vista! ¡Listo! ¡El chico de los Rufs está aquí! ¿Vale? Con el que encuentres te voy a colgar como a un faizán. Pero por ahí no puedo. ¿Te crees que vas? ¿Qué es esto? Siempre se van los mejores. La orden ya no tendrá que preocuparse más por ti. ¿Quién ha hecho esto? Parece que se ha esfumado. Hasta nunca los asesinos andan cerca. ¡Viva el sumo de los asesinos! ¡Gracias! ¡Casi lo consigo! ¡Qué grata sorpresa! ¡Ya está! ¡Y hecho! ¡Todo arreglado! ¡Perfecto! ¡Pongamos el plan en marcha! ¡Apartaos! ¡Listos! ¡Esperen! ¿Por qué? Porque hay niños y ganan... Jacob, querido. Starry contrata a niños como mano de obra en la fábrica. Debemos detener su cadena de producción. No de esta forma. ¿Por qué no? ¡Puedo hacer lo que me dé la real gana! Pronto entenderá lo que es ser libre, como yo. ¡Prendedlas, muchachos! ¡No! ¿Qué cree que está haciendo? ¡Esto ha dejado de ser un juego, Ross! Sí. Precisamente. ¡Hostia! ¡Hostia! Niño mierda. ¡No! ¡Sí! ¡Vuestro turno ha acabado antes! ¡Qué bien! ¡Ahora salid! Será un placer abrirte. ¡Lo tengo aquí! ¡Aquí está! ¡No le deis respiro! ¡Viva! ¡Acabaré contigo! ¡Estoy aquí! ¡Vale! Un regalo del señor Ross. Señor Fry, debería saber que cuando Ross se enfada con alguien, el resto también lo paga por norma general. Mi querido Jacob, vaya, parece que nuestras aventuras han llegado a su fin. Aunque nuestro tiempo juntos fue breve, ha dejado huella. Le deseo suerte en sus futuras empresas. Cordialmente, Maxwell. Posdata. Habrá una actuación esta noche. Todo Londres estará presente. Junto a esta carta encontrará su invitación. ¡Vale! ¡Amén! ¡Vale! A ver… ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Enmascarados por aquí! ¡Entren por aquí a la Alhambra! ¡Raz! ¡Uf! ¡ shot de force pero no apparat! ¿Se jugó esta. ¿De verdad eres tú? ¡No son maravillosas! ¿Estás listo? ¡Enmascarados por aquí! ¡No os ¿De qué quieres que se trata? En la antigüedad, el cuerpo era considerado una criatura muy astuta como el zorro. No hay nada que se pesca. ¡Pónganse las máscaras! Por esta entrada, por favor. Gracias por la máscara.